¡Suscríbete al canal! 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 la ruleta la decidan, y para donde de Gea y ya está siendo factor de Gea en este partido, evitando bastantes goles, y se quieren acercar el cabezazo seco duro, se va por un lado esto pudo haber sido el 2 a 1 sin embargo Robben, le quiere pegar para donde de Gea alterado, con Krem Buterol en la sangre, y se acaba el partido se acaba el partido, claro y Shvimushma y campeones de la Nations Cabaran Carvajal, que equipo que saga, lo recordaremos por siempre durante toda la historia de este siglo, se hablará de este equipo de la Nations Cab, con Müller Pirlo, y Varane en la defensa, Neymar también por ahí, Robben, el clavadista el artista, el ratero, muy bien Fiferos gracias por ver este turno, por seguirlo junto conmigo, este camino en la Nations Cab, recuerden hoy su cerecero, y tiramos el clavado y estafando al mundo, FIFA la vida